¡Suscríbete! 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 No se debe tomar nada. Porque esto pensé que... Pero no. ¡Y tenemos a Luigi muteado! ¡Deremos a Luigi! ¡Ay, pero yo no lo escucho a ustedes! ¡Loli! ¡No entiendo! ¡Luiji, estás muteado y estás cliché, papi! Ya estoy aquí, ya estoy aquí. ¡Oh, ya sé lo que viene! ¡No, sea, no! ¡Vamos a darle, hombre, que tenemos... ¿Cómo son las dificultades técnicas? ¡Ahí está! ¡Lolio! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Hasta, Lidia, Keisha! ¡Saludos, saludos! ¡Bienvenidos a lo que es hoy sin filtro y con cover! ¡Loli, bienvenida al podcast de hoy, que es la que hay! ¡Un placer! ¡Yo fui! ¡Saludos! Y viene el chat así, random, y le dije, no, habla con la muchacha, porque yo no sé hablar con la gente, así que... ¡Ahí está! Lo único que puedo decir es que si tengo algún diente, es que acabo de comer. ¡No, tranquilo! ¡No, tranquilo! Que yo, verá, tengo la luz aquí, la luz de la pantalla, yo ya no veo, en verdad. Y el reguero es, pues... Normal, eso es normal. El streamer que diga que tiene un set up bien organizado, perfecto, es un embustero. ¡Es un embustero! Porque te dan los mochis y ya tienes algo para mochar. Te dan una seca y el juego está bueno y el live está bueno y te... Buscas algo de tomar y lo pones al lado. Y sigues poniendo, y sigues poniendo. El chiste es que la gente ve lo que está atrás, pero no lo ve lo que hay en el mago. ¡Esto está horrible! Ahí se queda. Las migajitas de papitas, las bolsas de dulces. Uno empieza a limpiar y después te da la cucaracha. No, no, mentira, mentira. Si yo, si yo cojo... Mira, este... Yo tengo una de lengua divino con... Con el teclado. Si yo cojo este teclado y hago así, yo creo que... O sea, van a caer cantos de granola. Sí. Tienes un colmadito ahí adentro. No, chas, chas. Me cae. Hasta luego. Pero puedes tener ahí un surtido de picadera ahí adentro. Yo no sé lo que hay allá, de verdad, yo no sé ya lo que hay allá. Nuevamente, bienvenido, Loli, a lo que hay sin filtro, pero con cover. Ya usted conoce a lo que es Finals Gaming, está Dragon, está Luigi y está este servidor. Cuéntanos, cuéntanos, ¿quién es Loli? ¿De dónde salió Loli? ¿Por qué Loli? Ella antes tenía otro nombre también. Bueno, yo antes era Shadow Loli Pop. Nos teníamos Shadow Loli Pop, un grupo de personas que, no sé, bueno, todos saben que Shadow viene casi del Call of Duty. Entonces, pues, estábamos jugando Black Ops y habíamos un montón, éramos como 15 personas y, pues, decidimos hacer, todos ponernos Shadow, y por ahí empezó Shadow Loli Pop. Cada uno se puso que si Shadow Dorito, que si Zaydax, Big Astor, era cosas que tuvieran que ver con lo que nos gustara. Siempre hay uno en el clan que se tiene que poner algo fuera de los... Like, bro, what the fuck. Exacto. Entonces, yo no sabía qué poner, mira, amigo mío, estaba yo como que con mi amigo. Mira, ¿qué me pongo? Algo que sé que se vea girl y qué sé yo. Bueno, entonces, pues, terminamos poniendo Loli Pop. Pues, pero... También suena raro, ¿entiendes? Vamos a dejarlo ahí porque yo soy media jocosa, así que... Ya, ve, ahora estoy... No, ve, ya, no, ya. Lo voy a poner, porque yo soy como así, pues, la gente cuando pregunte, pues, vamos a tener algo de qué hablar. A ver, yo, hoy, hoy, honestamente, teníamos un tema, teníamos un tema, este, que iba a ser candente, pero iba a ser, pues, para cambiar el, 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 la rutina. Porque al borico, tú sabes que le gusta hablar de una o de otra y termina hablando de otra cosa un poquito más allá. Pero como que hubiera uno, hubiera muchos pros y muchos contras, yo no soy de, 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 de debatir nada. Si yo veo que veo mucha cosa, ok, no, se canceló y cambiamos todos los temas del tercero. O sea, ya mismo, o sea, mira lo que, mira que te lo digo. Ya mismo va a entrar el ángel mestre. Ángel mestre va a decir, párate y la, y, 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 y lo candente, ¿dónde está? Ya tú vas a ver. Ángel mestre. Oye, que te lo digo, te lo dije, te lo dije, te lo dije a cada uno en nueve minutos, era. Nueve minutos de podcast, te lo dije. Ya tú vas a ver. Y es que esos son los temas de puertorriqueños, como uno dice. siempre salen los temas raros dale Luigi, mala mía no, que terminaba de contar la historia de ahí salió Lollipop, pero ¿qué te dio con hacer streaming y cómo comenzaste? bueno, yo empecé a hacer streaming como en el 2015 porque yo jugaba Dance Dance Revolution no se saben cuál es el juego brincando espérate, 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 vamos a hacer movimiento aguantar la barra los que no sabían bailar que se metían en la fila solamente para ver quién estaba jugando literal yo jugaba ese juego competitivo jugaba competitivo y entonces pues teníamos una comunidad de Estados Unidos acá y de Colombia, de muchos países de Latinoamérica y teníamos una comunidad decidí hacer streaming con mi computadora en Twitch con eso y también hacíamos live en Facebook porque para ese tiempo ya estaban los live por lo menos creo que era que estaban y nosotros hacíamos subía video en YouTube que tengo una página en YouTube de Dance Dance Revolution nada más pero hacen años la pueden buscar disculpa que interrumpo por ahí tenemos a 420 Narquito Gamer dice Team Only Forever y tenemos a El Puma desde el Gula ya mismo llega ya mismo llega también Cristian Coelho por ahí tenemos tenemos un seguidor que es el que trae el refrán del día como que el quote del día el quote positivo del día pues eso estamos esperando lo estamos esperando ya mismo llega oye Loli estaba hablando que tú hacías Dance Dance Revolution este competitivo sotera de la que estaba en el arcade y hay horas muertas jugando y eso me gastaba bueno hay punto en que los mismos que trabajan ahí nos daban dos o tres toquen no voy a decir en dónde ve la pelota por si acaso pero no no toquen y mi kinder bueno que recuerda lo que hay lo que hay es chuyo y lo que hay es chuyo tú andabas tú andabas todas las que andaba con la mochilita con la toallita la botella de agua no no trabajaba en Plaza Las Américas y yo tenía un voltito con ya con mis tenis adentro y yo trabajaba allí en en una tienda de ropa fashion y yo salía toda fashion para allí y me quitaba las tacas y me ponía las tenis y me ponía a jugar bien fashion con unas tenis con unos sneakers entonces estaba ahí horas y horas y horas jugando ese juego y de verdad era bastante buena era muy buena era muy buena en el juego no voy a decir que si la mejor de Puerto Rico no voy a decir eso porque tú sabes que las comunidades así se ponen intoxicas pero si era bastante buena y puedo decir que esto es gaming que de verdad que en todos lados hay algo tóxico sí y pues pero sí sí era era buena era muy buena tendría como más de 600 y pico de triple A con el tronqui en el bulto con el tronqui en el bulto con el tronqui en el bulto pero de verdad y nada por ahí fue que después empecé a hacer básicamente streaming en Twitch con eso y ya luego después brinqué a League of Legends en Twitch entonces luego de ahí pues un amigo me invita a Call of Duty yo no jugaba Call of Duty yo no jugaba juegos de shooting y me dice mira tú eres buena en los juegos yo sé que a ti te va a ir bien este juego empecé por él empecé a jugar modo Warfare 3 con ese fue el que empecé y y de verdad que yo era él explicándome y yo él mira para arriba y yo mira para abajo en el juego y yo yo no sirvo en este juego chico y el chica tú le vas a meter y de verdad que gracias a lo que lo escuché porque le metí tantas horas al juego porque yo soy de las que si yo soy mala en algo tengo que ponerme dura es como que algo que me pongo en la mente y cuando más me critican es cuando más ganas me dan de ponerme más dura y en el juego me criticaban tanto las amistades de él que no querían jugar conmigo que terminé jugando y de ahí empecé a hacer streaming de Call of Duty ay señor esto fue un tiempo sin hacer streaming porque pues estaba enfocado en otras cosas además de que también caí una depresión para ese tiempo caí una depresión bien fuerte volvemos volvemos en este tema volvemos en ese tema y ese tema es bastante bastante intenso y no lo hemos querido tocar no lo hemos querido tocar porque es que no todo el mundo no todo el mundo está como hablando con ese tema pero debería ser de verdad importante no se debe se debe o sea ahora mismo este voy a poner el ejemplo de Gabilón o sea Gabilón ahora hay que estar pendiente de ese macho porque perdió un amigo de cercano full cercano full y no fue porque o sea yo vi la entrevista y te da que sentir y verdad despillé el tema un poquito pero mi gente a veces los streamers tenemos una presión encima innecesaria que dicen que es innecesaria pero es que uno tiene unas aspiraciones con esto que podemos abrir muchas puertas y la mente de uno traiciona el cansancio el cansancio traiciona si ya estás pasando por algo por encima del estrés también traiciona o sea no dejen o sea lo voy a decir hay gente que a veces llama y no no llama para pelear ni nada es para para saber y pensar en otra cosa este no no picheen no o sea a veces a veces uno uno piensa que uno viene a llamar para joder y verdad disculpen el lenguaje entonces ustedes saben que a mí cinco o tres este y uno normal para mí normal no es que queramos joder es que a veces queremos hablar de algo o compartir algo que para ti puede ser algo insignificante pero para nosotros es como que ya che logré algo que necesito sacármelo del pecho porque coño me jodí y salió o sea mi ejemplo es cuando yo llegué a los 500 yo no tengo ni mil followers yo llegué a mis 500 followers los otros días y gracias a los que están ahí porque he tenido gente desde el día uno gente desde el día uno llegué a mis 500 y yo celebré me puse a beber me fui estuve como tres días sin conectarme amanecí y llegó a los mil y voy a celebrar como celebré los 500 voy a celebrar los mil también a fuego no de verdad que sí volviendo al tema de lo de la salud mental básicamente es un tema que no se habla que debería ser bastante común que se hable porque no todo el mundo es bueno expresando lo que siente y a veces tú puedes ver me puedes ver a mí bien y vacilando y toda la cosa pero realmente pues no sabes por lo que estoy pasando ni nada y mucha gente no entiende tampoco no entienden por qué una persona se pondría depresivo o triste cuando tienen X o Y cosas pueden estar peor pero realmente es un tema muy complejo es algo muy difícil de entender pero creo que si lo hacemos algo más más este normal hablarlo o dialogarlo yo creo que la gente entendería un poquito mejor lo que uno está atravesando y saber ellos pueden saber qué hacer o qué pueden aportar a nuestras vidas para ayudarnos ¿me entiendes? yo digo que por lo menos mira no siempre tengan ese hombro para las amistades de gente o sea por más que sea aunque ustedes los vean riyéndose todo el tiempo porque mira que la gente más feliz puede ser la más depresiva y en verdad o sea denle en ese hombro para lo que sea para lo que aparezca por cualquier detalle mira me compré jopa nueva me compré esto me compré esto logré lo otro lo que sea lo más mínimo celébrenlo celébrenlo claro que sí todo tiene un límite y a veces el gesto más insignificante le puede hacer el día a uno el gesto más insignificante o sea no es que no vamos a hacerle un plan y el plan no está no 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 el gesto más insignificante cogele el teléfono o tira los mensajes mira que es la que hay vamos a ver una película chile el problema el problema el problema de te lo digo verdad por experiencia el problema de verdad de uno estar en una depresión tan severa es que a veces uno no quiere la ayuda y te lo digo porque lo viví y y es bien difícil que alguien venga donde ti y te diga mira estás bien y uno dice si estás bien por más que uno esté gritando por dentro necesito ayuda uno no la quiere y eso es y el trabajo está en uno porque es que de verdad yo como único salir de mi depresión pues de con por mí misma porque es que mi mamá mi mamá me preguntaba constantemente tú estás bien y yo sí nena pero yo esa es la típica no tú estás segura porque tú como que no estás comiendo bien y yo y yo no todo bien mi mejor amiga se llama Tani ella venía a mi casa tú no eres la Johanna que yo conocía qué te pasa qué te pasa y yo nada chica estoy bien pero ya ya lo notaba lo notaba más todavía era como que no tú no eres tuya qué está pasando tú tienes que salir de esto y me tomó como dos años en salir de la depresión y de verdad yo o sea fue bien feo yo no yo no mi mamá yo no le contaba a mi mamá y de hecho mi mamá ni sabe casi nada de mi depresión porque mi mamá es una persona bien close a mí Loli Loli disculpa que te interrumpa puede ser un tema bastante fuerte te estoy escuchando ya no 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 pero vamos a hablar vamos a hablar positivo vamos a hablar positivo porque en verdad no tampoco queremos que este se tome la la discusión del tema no seleccionamos el tema para de una manera distinta o sea que vamos a hablar este nosotros tuvimos ya unos temas y te estamos preguntando un montón de cosas y pues puede ser algo personal y yo pues yo prefiero que o sea que no se comparta algo tan serio porque pues es algo que se tiene que como que no sé si me entiendes sí 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 entiendo este pero vámonos positivo vámonos positivo y si no me pongo a la derecha vamos a ver de donde a ti vos siempre sabes lo positivo porque aquí estoy claro aquí estoy y gracias a Dios las amistades y eso termine como quiera saliendo de eso pero de que es difícil es difícil ahora hay que hay que poner uno de su parte de verdad es algo que es bien importante es como amarse uno amarse uno no es que todavía estoy allá metida todavía porque eso fue estoy hablando hace 10 años atrás estoy hablando 10 años atrás que pase eso como tú dices de lo negativo siempre sale lo positivo claro que sí y ahora mismo ahí llegó Cristian llegó Cristian Coelho yo creo llegó Cristian Coelho llegó el viernes la nube de lluvia que le da vida y alegría a nuestro jardín de vida él se preparó para esta la otra la pegó Cristian Cristian es el vivo ejemplo que entre la negatividad sale lo positivo sale el mensaje positivo del día ahí está quedó ahí mira on point sí eso fue el cue dice si el mando a distancia no funciona porque aprieto fuerte de los botones what mira ya mismo no te lo juro ay mi madre ya estamos empezando y yo no dije nada se nos adelantó Javier ahí en duro por tu humildad y ser como eres colaborar tuyo de hace seis meses éxito siempre eso vale eso vale esa es la razón por qué nosotros hacemos esto por la gente que nos apoya porque si nos ponemos a pensar en el que no nos dio like el que no le dio share nos vamos a meter en esa depresión siempre es bueno pensar en esa gente que sí te apoya que sí le da like que sí tiene una palabra de exhortación para ti siempre que siempre te apoyan todos ese tipo vale por un millón son una familia extendida y que básicamente como estreme en esas personas son las que tenemos que enfocarnos y a veces es difícil a veces es difícil porque esta mente es bien competitivo es bien competitivo muy bonito en el ok ese es uno de los problemas que al al por lo menos yo pienso así si tú lo estás viendo competitivo estás siendo parte de la competencia no es que lo hacen competitivo no es porque yo lo vea de esa manera es que de por sí es un competitivo porque yo he tenido tantos encontronazos que no han sido empezados por mí es por la misma comunidad que son que son tan competitivos que uno se queda dios mío pero suéltame suéltame encima sácame sácame de la vida o sea este ambiente es bien competitivo y por eso es que la gente muchas veces no se apoya si cristian verifica la descripción de este live ahí está taqueamos la cuenta de ella ahí puedes entrar le puedes dar like convertirte en un supporter todo eso está ahí en la descripción del video lolita letra la puedes conseguir ahí está el apoyo mira esas personitas chiquititas vienen también buscándote por otros lados mira mira no te asuste cuando hable malo por favor ay ellos ya saben la que hay este es de la casa ya este es de la casa es que no nos han visto jugando Mario Kart a nosotros no te asustan no te asustan no te asustan es una historia no te asustan no hay hay que planear y hay que jugar devour otra vez o sea yo acabo de ponerlo de las cartas para susto y quiero jugar devour ¿sabes cuánto tiempo llevan mis seguidores insistiéndome en que juegue juegos de terror por eso mismo o sea y yo que soy una persona con nerviosismo lo que quieren es verme sufrir ahí bueno pues entonces yo voy a pedir la invitación mira te puedo decir que yo soy la mujer más penueje que te puedes imaginar yo no he podido jugar ni más de 15 minutos de cualquier juego de misterio así que no te preocupes yo no veo una película de misterio hace más de 5 años o 7 años yo no sé de verdad que yo veo una película de misterio Johnny por ahí está Johnny George Gaming diciendo que no es competencia no es competitivo es uno es una teoría tóxica que ya los mismos seguidores lo hacen tóxicos también pero o sea hay niveles y hay niveles hay niveles y hay niveles y por lo menos a mí no me gusta a mí no me gusta hacerlo o sea yo soy bien mal hablado yo soy bien expresivo yo te digo lo que yo siento al momento y después digo eh eh a diálogo mala mía corillo pero pues así soy o sea no hay por qué no quiera porque yo también te puedo hablar lo más proper posible pero mis emociones tienen más poder sobre mi lengua que cualquier otra cosa así que es lo que pasa y acuérdate que tu personalidad lo que tú eres es lo que te hace único porque si tú te quieres parecer al streamer fulano o fulana pues no estás siendo original y vas a ser más del montón si ya existe esa persona pues no hay por qué parecerte a él eso es tu personalidad y lo que tú eres eso es lo que te hace a ti original eso esa es la clave ser tú ¿me entiendes? oye aquí tenemos a Narquito Gamer reclamándote de Kinder Bueno sí es que él viene siempre con el Kinder bueno porque es envidioso yo tú me salgo y te están linchando aquí te están pelando pero de una mira tenemos ahí a Félix Rivera que dice todos somos mancos punto com ahí está por ahí hay un grupo por ahí hay un grupito que se llama manquería punto com lo pueden buscar en Facebook se llama manquería punto com y es para tirar todas esas anormalidades que le pasan a uno como cuando tiras la granada y le das el mismo borde del poste lo más cabro le das el borde del poste o tiras el batón o la ventana es así de grande tiras el estón está al frente tuyo y tú lo tiras arriba arriba en el borde en el borde después 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 haces cosas que le metes el gravy a la carne eso ay 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 esto esto mira esto lo vamos a hacer de una costumbre en todas las entrevistas que hagamos ok Loli te pregunto alguna vez tú has escuchado que una persona le llame al mayoquete del gravy nunca eso es algo de sureño, eso es algo de allá de campesino nosotros cuando estos muchachos nos dijeron que eso nos hicimos, ¿qué? mira, creí bien lo que tú le echas a la papa majada anyway este volviendo un poquito al tema de lo que es tu contenido y los live que tú haces si hace cuatro años, cinco años yo te digo Loli, de aquí a cinco años tú vas a tener casi nueve mil seguidores, ¿tú me podrías creer? ¿pero lo hice en base a qué? ¿a tu experiencia o mi experiencia? no, no, si yo te hubiese dicho a ti que tu página de Facebook Facebook Gaming, si yo te hubiese dicho a ti hace cinco años atrás, mira, tú vas a ser una streamer que vas a tener casi nueve mil seguidores tienes cuatro mil y pico de likes en tu página ¿tú me hubieses creído si yo te hubiese dicho que eso sería posible para ti? bueno, en ese tiempo no, porque como te digo yo empecé a hacer streaming pero yo no lo seguí yo hace dos o tres dos años ya fue que volví a hacer streaming yo me quité de ese de ambiente porque me enfoqué en otras cosas me pasó lo de la depresión pasó en otras situaciones estaba enfocada en trabajar en hacer otras cosas no seguir haciendo streaming porque tampoco tenía alguien que me orientara del tema y yo diría que si hubiese seguido en eso me hubiese enfocado en saber más del tema yo estuviera trepado de verdad, de verdad porque en Twitch yo tenía dos o tres viewers para no tener casi tenía par de viewers y pues ya mucha gente me estaba insistiendo de que tenía que hacer streaming pero no estaba enfocada en hacerlo de verdad ahora mismo que si tengo el conocimiento más o menos conocimiento de este streaming porque uno siempre termina aprendiendo pues de verdad que no me lo imaginaba no me lo imaginaba no, claro en verdad no es fácil y para poder tener la cantidad de followers que tú tienes en ese tiempo de verdad que no es fácil no es nada fácil así que te te felicitamos de verdad que el éxito que estás teniendo no todo el mundo lo tiene y se trata en verdad a todas estas se trata de ser consistente crear una comunidad y mantenerse humilde durante todo ese proceso no y es como muchas veces me dicen no dejes de ser tú porque es que tú eres única tú eres única tú eres la única aquí que habla así tú eres la única que viene y te canta una canción así randomly tú eres una que o sea tú eres la que te sale con una palabra rara tienes a tu hija que viene por aquí a mí me apoyan mucho por la persona que soy y yo soy bien yo yo soy bien yo no yo no puedo ser otra persona porque es que me siento incómoda cuando tú tienes déficit de atención y tú tienes tu personalidad es difícil tú ser otra persona porque es que y tú te sientes un weirdo ¿entiendes? tú te sientes un weirdo porque a veces nada te cuadra nada va como tú quieres porque es que lo estás haciendo eso es lo que sale eso es lo que sale no es que si lo haces si lo haces a tu manera te sale pero si lo haces a la manera como te dicen o lo correcto o por la línea no sale porque no eres tú no yo cuando tú tengas dos condiciones pues tú vas a saber lo que es esto porque es que la realidad la gente no sabe yo fui diagnosticada ahora vieja cuando chamaquita mi mamá no me lleva un psicólogo y un psiquiatra no todos somos nenes aquí tampoco y mano tú vivir con con eso pues como que no es fácil no es fácil no es fácil tú no tú no sabes a veces no sabes ni cómo reaccionar es como que claro porque uno overreact en everything es como que sí sí no y por lo menos lo que me doy cuenta es que tú has utilizado este diagnóstico o whatever lo que te hayan dado lo has usado para tu beneficio y has hecho una personalidad de eso porque ese eres tú o sea tú eres así no es que tú estás pretendiendo ser una persona o estás pretendiendo ser de tal manera sino que esa es la manera en que tú eres y pues la gente te quiere así gracias a Dios que dice Narquito que me dice si Loli no grita no es ella nunca dejes de ser tú OG ahí está Loli ¿qué consejo le darías a esos streamers pequeños que estamos empezando? yo todavía me considero verdad no es por ser no es por no quiero déjame articular mis palabras pero no no es que yo quiera hacerme más ni menos pero yo me siento todavía soy una streamer pequeña soy una streamer pequeña porque lo que tengo son 30 personas viendo 20 personas viendo y es un ambiente bien difícil de subir independientemente sea mujer o no porque yo puedo tener los seguidores pero los viewers son los importantes aquí y la gente que se queda viéndote es porque algo ven en ti lo primero yo soy bien realista yo soy bien realista y pues quizá me ven interrumpir el chico otra vez arriba te lo digo que a él le gusta interrumpir te lo puedo decir te lo puedo decir porque viste no importa si es hombre o mujer porque hoy aquí tiene una pelea con que las streamer mujeres pero ya eso es otro tema no pero mira la realidad es que como que independientemente es difícil porque yo he visto muchachas que parecen unas momias y las ven porque no están mirándolas a ella te lo puedo asegurar no están mirándolas a ella no le están mirando la cara definitivamente ya digo pero y que ve esto se llama sin filtro y con cover mira esto lo voy a decir lo voy a decir lo voy a decir porque es que me va a salir del alma honestamente yo el día que te escribí a ti en el live yo estuve mirándote un rato y o sea porque yo para invitar a alguien aquí yo necesito saber por qué lo voy a invitar viéndote a ti en la computadora estoy viendo a alguien más a ver y encontré una persona que me contestó igual me contestaste que se ve pues yo te dije pues mira habla con las muchachas porque primero soy hombre alante yo asumo lo malo yo voy a hablar con una chamaca esta tipa me va a decir no cante bellaco que si porque mi cara da piche yo habla con las muchachas te amas te amas habla con las muchachas porque tú lo puedes decir fue así habla con las muchachas yo le dije a Alicia Dragon rápido mira hablé con fulana de tal comuníquense con ella porque yo sé que a mí no me va a contestar la otra la otra la otra persona que yo quería invitar aquí yo estuve de que la debería invitar porque ella está y no voy a decir nombre con peluca mal puesta uno el maquillaje tiene ella es blanca y tiene como seis tonalidades más de blanco en la cara está en bikini y no tiene nada o sea te habla de surf en una silla o sea a este nivel aquí arriba o sea y tú puedes verla pero el ángulo está horrendo porque tiene unos espejuelos que están así y está mirando y carajo es esto y dos mil y pico de viewers y yo me cago en la espera estos cabrones que carajo ven y mira estrellita y estrellita y estrellita y estrellita y yo me pongo a pensar y yo la voy a invitar y después me pongo yo es que si la invito le voy a decir dos o tres porque es que lo que está haciendo es joder el cabrón el grandeo que nosotros la gente que quiere jugar de verdad que tenemos que hacer pues yo le digo a las muchachas mira hablen con esta que también está interesada yo no quiero no quiero o sea quiero pero no quiero que esté en la entrevista porque voy a decir algo que le va a caer mal y se van cabronar conmigo y ya yo de por sí causo odio en el ambiente esta me va a mandar a matarte y le digo a las muchachas mira bregan con eso Luigi no lo había visto y los otros días otra vez volvió a subir más mierda y yo yo escribí cuando me enviaron la foto de esa cosa porque yo escribí yo rápido escribí eso es una mujer o eso es un hombre de verdad que yo te voy a ser bien sincera yo yo no yo no critico no me gusta no me no mira o sea es que no quiero es que como te digo yo yo digo las cosas y no las digo y no las digo bien y las digo sin pensarla y en realidad es porque me sale así pero no es lo que quiero decir ¿entiendes? yo tengo que pensar porque ella está ahí y esa es mamiga y ella me hizo un libreto y todo para que tuviera cuidado con mis palabras pero mira yo no critico mucho este tipo de streamer porque streamer no se basa en gaming streaming es entretenimiento esto es entretenimiento como un televisor básicamente esto es televisión básicamente tú estás entreteniendo a un público específico el problema es el problema es espérate que no termino el problema es el problema es el problema es que en estos ambientes nos han hecho una división y no la hicieron y como no la hicieron desde un principio pues ya ahora es como que la gamer te dona o que se yo qué rayos y pues y nosotros como gamer nos afectó nos afectó pero en realidad ellas están haciendo algo que ya está yo si yo tuviera la teta yo lo haría o sea yo lo haría me sacó ella teta y ya y hago streaming o sea ya pero la realidad es que el problema fue que no se dividió no se dividió la plataforma de la manera que se debía hacer desde un principio desde que empezaron a llegar a este combo de muchachas a hacer lo mismo no las dividieron y ahí es el problema es el problema porque yo digo el problema es que ahora pues si tú no enseñas no eres culo no te ven tanto y es porque no dividieron esto desde un principio y nosotros como streamers de gamers nos afectó porque hicieron la plataforma gaming como algo más erótico o más o más expuesto de uno y bueno nos afectó nos afectó lo mismo dije yo o sea a mí no me importa you're a streamer you wanna sell it make your money you do you boo boo pero hay sitios y hay sitios o sea twitch es de 13 en adelante es lo que te va lo que te permite entrar a twitch es de 13 en adelante no hagas contenido para un niño de 13 años que pueda de casualidad encontrar porque es que no yo acabo de yo dije lo mismo en el stream pasado en el anterior también lo digo todo el tiempo la gente no entiende pero if you can do it and you want to do it go for it johnny just gaming dice que tienes cara de enfermo sexual y el problema de esto el problema de esto también es que ahora mismo mira yo tengo esta camisa normal yo no tengo de tapa para decir diablo pero el problema es que yo como mujer no me puedo poner este tipo de camisas que son normales aquí en mi closet porque lo primero que van a venir es a decir ah mira esta quiero enseñar y no es que la tengo en el closet hace cuanto un año o dos y no me la puedo poner porque rápido me van a criticar porque ya me me catalogan como en ese grupito de chicas que lo que quieren es enseñar cuando normalmente lo que yo tengo es t-shirt pero tú sabes que yo tuve que gastarme como 200 o 300 dólares en t-shirts para que la gente no me dijera nada y mi esposo me decía pero es que tú no tienes que hacer eso la gente tiene que cambiar esa mentalidad hay niveles y hay niveles o sea cuando es obvio es obvio si tú tienes un escenario como el que tienes ahora mira pasa con fichas porque obviamente yo sé pero un escenario un escenario donde la cámara la tiene a 5 pies de tu feta eso es otra cosa no es o sea coño pero si nosotras como mujeres en el streaming nos afecta eso en el sentido de que viene un tipo yo he tenido a veces que tengo esta una camisa una tan top y vienen enseñando un poco más vienen gente rando que nunca me han visto y yo what the hell loco espere aquí no hay nada que enseñar aquí lo que hay son dos limones que están chupados porque mi hija me la date dos años voy a convertirte voy a convertirte en un meme me voy a poner lo que tú lo que tú tienes debajo lo que tú tienes debajo esas camisas son dos melones y voy a poner escrito lo que yo tengo aquí son dos limones y todo chupado porque mi hija yo la date dos años si lo planeábamos no salía oíste ya no salía gracias a tu amiga por hacer el intento de ir esto esto se salió de control gente esto se acabó de salir de control no el hija el nombre de sin filtro no no te lo tomaste a pecho definitivo no se lo tomó a limones cabrón no o pecho no a limones loli limones en vez de la limones loli limones no eso lo va a usar para el canal de cocina hoy vamos a cocinar con loli limones y exprimo el limón así no se puede no sirven no sirven así no se puede pedirle esta didácor y yo no bueno vámonos con el primer temita de hoy que nos envolvimos ahí oye loli una pregunta desde que tú empezaste a jugar no a a streamear ni nada la primera vez que tú tocaste un juego y te encantó el juego cuál es ese juego y que quisieras jugarlo ahora remasterizado wow está difícil remasterizado si quieres remasterizado original you name it qué juego te sentarías a jugar yo empecé con el celda del primer gameboy o sea porque mi prima choteaba la edad ay yo no digo tengo 31 añitos feliz no te digo no te estás lejos no te estás lejos yo no me avergüenzo de mirar al contrario siempre doy gracias a dios hay un día más de vida mira pero empecé con esos juegos y pero yo nunca he tenido quizás por mi misma condición yo nunca yo siempre brinco de algo en algo en algo en algo no me enfoco en algo nunca yo no yo no tengo un juego favorito como tal pero de juegos como tal empecé con el celda y el nintendo mi mamá lo compró milagrosamente no sé cómo pero compró y entonces empecé con el kirby me encantaba kirby demasiado el de gameboy me encantaba demasiado lo empecé en en el nintendo en el en el nes el cajón gigantesco perdón estoy confundiéndolo con bubble o sea el juego que me encantó de nintendo fue bubble bubble y el mario este en el con el con el con el con el con el nes y pero juegos como tal que sea de verdad que a mí me gustó mucho el final fantasy 7 pero ya ese remaster yo no yo no no sé ya cuando yo juego un juego te digo ya salí pero de que lo jugué mucho el final fantasy 7 lo jugué muchísimo el juego muy bueno nice luigi por ahí que tú tienes este bueno pues yo eh yo tengo muchos juegos favoritos igual que películas como la otra vez que hablamos de muchos juegos de películas este pero saque el popcorn por favor ha hecho sí ya están sentados porque imagínate no 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 ok yo mi juego favorito así de old time que yo puedo jugarlo en cualquier momento este es super mario world de super nintendo ese mi juego favorito yo le di paleta loli paleta este le di le di bien duro a ese juego y este bueno a nivel de que yo yo porque antes de que saliera el nintendo online y que sacaran los nintendo clásicos y todo eso yo tenía el super nintendo y yo preservé esa consola y eso y todos los juegos que tengo y jugaba literalmente directo del mismo super nintendo porque es la combinación de jugar un juego viejo en una consola vieja con el control viejo y esa esa mezcla es me encantaba poder jugar el juego y saber que lo estoy jugando directamente de la consola por la cual fue creada me encanta ese es uno de mis juegos favoritos este obviamente si no me gustaría que hicieran un remaster ni nada de eso yo lo seguiría jugando así con con las gráficas que tiene y todo eso este pero si hay un juego que ya lo hicieron este un remake perdón remaster este que yo lo puedo jugar todos los días es tony hawk me encanta todos los juegos de tony hawk desde el 1 hasta este american wasteland todo eso me encanta ese juego me crié jugando eso y de ahí se basó mucho mis gustos en música le debo mucho a ese juego ese juego me enseñó mucho de música me encanta ese es uno de mis juegos favoritos y lo puedo jugar todos los días y no me canso Dragon bueno pues ponga desde el principio pues mira yo por lo menos yo siempre estuve pegado que es Caloturi desde el modem F3 para el frente y algunas veces pues la que está en la otra esquina practicaba conmigo Mortal Kombat porque yo ni podía mira cómo se quíe el rimaste que a mí me gustaría jugar sería de Tristel Metal mira está hablando ahorita con amiga mía de Tristel Metal que ese de hecho yo estaba mencionando este contra Tristel Metal estaba muy duro y era y era un juego que tú te quedabas tan pegado con tu con tu hermano con tu primo con tu amigo el juego estaba por encima y de hecho esos eran los juegos competitivos para ese tiempo ahí es que te empezaba a pelear con los tuyos esos fueron de los primeros juegos con los cuatro los cuatro ahí esos fueron de los primeros juegos que empezaron lo que era el Valle Royale verdad dentro de las limitaciones que había en ese tiempo del internet y toda la cosa pero esa plata con el Valle Royale ahí fue que empezó lo que es ese juego ese juego es súper buenísimo sí buenísimo me encantaba a mí me encanta ese juego lo único que no me encantaba de ese juego era que siempre se perdía y lo encontrábamos a los cuatro días ah sí y la verdad el televisorcito así bien pequeñito tampoco te deja ver bien eso era un buen problema por eso estamos con el pelo de los ahora y a diatra ¿qué pasó ahí? pero sí es verdad tú te metías un juego muy bueno a mí me encantaba lo jugaba mucho con mis hermanos y con los amigos que venían de la escuela y le metíamos ahí un botón de verdad y Lizeth tu turno yo en realidad me me dijeron lo mismo Twister Metal pero específicamente el 2 que el Twister Metal 2 ese juego debería de hecho creo que ya tiene por ahí ellos habían hecho alto ellos ellos hicieron ellos hicieron el juego de nuevo pero no fue tan es que no sé ya era era nuestro tiempo era nuestro tiempo que quizás el juego estaba duro pero es lo que vamos a encontrar los fans y como quiera ya con tanto juego que hay hoy en día difícil de verdad sí sí por eso es que hay una hay una importancia en sacar las cosas en un tiempo específico y a veces pues eso a suerte y verdad a veces este pero pues si tú te dejas llevar por las tendencias pues puedes sacar un buen juego y tener el éxito pero para ese tiempo no existían las tendencias no existían o sea no existían el internet tampoco tú no podías saber la opinión de otras personas de una comunidad completa para poder saber qué hacer en un juego pero ahora hoy en día yo estoy bien seguro que bajo una buena compañía que lo trabaje bien yo estoy bien seguro que Twisted Metal puede ser el próximo Rocket League tal vez pero obviamente con su estilo de destrucción y de matarse y todo eso yo creo que sí yo creo que tiene potencial hola 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 hablando por teléfono va por ahí va por ahí pero entonces mira otro joguito yo no sé si ustedes lo llegaron a jugar para el que voy a ver un juego de Rugrats de los Rugrats era de París lo tengo por ahí lo tengo por ahí mira para allá ese juego salió más que para para eso aquí tengo un montón de consolas y cosas que mi esposo tiene que nos mandaron de nosotros yo me mudé a Estados Unidos hace dos años y todavía tengo cosas en Puerto Rico en mis almacenes me llegaron todas las consolas y estamos viendo que nos llegaron casi todas las consolas yo creo que todas las consolas llegaron que brutal yo 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 me mudé para Estados Unidos hace tiempo y yo mandé una caja con mi 64 y con todos los juegos y tristemente se perdió la caja y perdí perdí eso es un tesoro oro básicamente lo perdí todo pero allá en Estados Unidos hacen mucho lo que son las ventas de marquesina y todo eso los garage sales y una vez a mí me gustaba ir a buscar cosas y un día estoy así buscando en un garage y veo una caja de como de de pamper bien grande y cuando la abro había un nintendo con cuatro controles la pistola habían dos super nintendo y en total habían como 27 juegos entre nintendo y super nintendo yo casi de más está decir que casi me cago encima porque de la emoción obviamente pero traté de como que actor bien cool y le dije a la señora como que mira cuánto tú me cobras por eso y ella empezó como que eso el nieto mío me lo dejó para que lo vendiera él no me dijo precio ni nada y lo empezó a mirar así como que a pensar y dijo dame diez pesos y yo saqué esos diez pesos y tú y tú ok la verdad ya son diez pesos de verdad yo te quería dar menos pero también toma todos los diez pesos pero yo le arranqué eso de las manos y yo me fui yo no quería porque si le daba al nieto con llegar en ese momento y le dice mira que diez pesos tú eres loca pero arranqué eso y de ahí empezó como que el amor mío por coleccionar cosas y empecé a coleccionar Game Boy Color el Speed el Advance tengo el primer Game Boy el Game Cube tengo Dreamcast hecho empecé a coleccionar y me volví un loco un psycho buscando cosas para coleccionar y eso yo estoy como pensando como poner esas consolas aquí para que se vean pero no sé te voy a dar una idea después del live te doy una idea para eso porque yo quiero hacer lo mismo y encontré el shelf perfecto para eso este pero si ajá nos salimos del tema bien duro ah pues yo para hoy Oli sabes no pero también me va a jorarlo oye esto se planeó hace una semana atrás así que es como es como como hiciste tú con lo de las películas hay un montón de juegos que yo he jugado honestamente es verdad cuando yo comencé a jugar yo comencé a jugar con un Sega Genesis y mi primer juego fue Sonic The Hedgehog 2 después fue Mortal Kombat 2 de ahí salió lo que fue Playstation 1 este jugué también en el NES y en el Super Nintendo lo que fue Mario 1 2 3 Dog Hunt este que fue mi primer juego de pistola fue Dog Hunt sin mentir este primero de todo el mundo yo creo era uno lo que era eso lo que era Mario World que era con un Yoshi lo que era este contra este Metal Slug cuando me iban a recortar me metí en la manita Metal Slug tú sabes que mi esposo tiene ahí el juego de personas el original lo tiene completo y cuando nosotros buscamos el juego está como en 400 dólares ahora mismo un montón de pedo chao lo voy a dejar ahí un tiempo más ya trego y tú dices Metal Slug y lo que me viene a la mente es pizzería que rico cuando íbamos a la pizzería y jugábamos los Ninja Turtles jugábamos Metal Slug y tú te llamabas mera que la puta llegó dame un break ya me quedo una vida eso esos tiempos diantres que triste me siento bien viejo este sí sí este no y también en cuestión de juegos clásicos así este el juego el primer juego que yo me acuerdo así haber jugado que era mío que yo lo compré con mi propio dinero este ya yo yo tenía ya para ese tiempo el 64 creo que fue Pokémon Stadium mira aquí tenemos a a Gálgola Megaman uff Megaman clásico de hecho ah hablando de Metal Slug hablando de Metal Slug va a salir un juego de Metal Slug no sé si sabían sí que es tipo es tipo RPG no RPG pero es como que la cámara arriba y tú mueves los muñequitos así qué sé yo no estudie este estoy súper emocionado por eso en verdad yo estoy emocionado honestamente yo estoy emocionado por Pokémon Arceus ahora mismo hace dos días cogí el Switch otra vez me puse a terminar el Pokémon Sword porque lo dejé de jugar y estaba buscando todos los gigantes y yo pensé que eran solamente cuatro son seis gigantes y yo tía lo tuve como terminé con dolor de cabeza a la una de la mañana me acosté a dormir lo que nunca lo que nunca porque como estaba diciendo juegos que juegos que quisieran que hicieran un remaster que me gustaría que hicieran un remaster es Need for Speed Most Wanted uff underground no 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 Most Wanted underground está bien pero Most Wanted cambió el el estilo de Need for Speed full y Dante's Inferno Dante's Inferno fue un tremendo juego bien 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 elaborado con su detalle su historia su like God of War y God of War está intenso también si si lo que es este lo que es de de cuestión así de juego por lo menos en el caso mío este yo nunca me me desarrollé jugando este lo que RPG esos juegos así como que nunca me han llamado la atención este pero ahorita mencionaste el dijiste Sega Genesis ¿verdad? Sega Genesis ajá yo tuve yo no tuve Sega Genesis ni el Saturno pero llegué a tener el Game Gear que fue el primer portátil de ellos este hay ese es el que el que es como negro así se parece se parece al Steam parece como como el Steam de que va a salir la hora de 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 esta gente de Valve es como un switch básicamente yo creo que mi esposo lo tiene ahí también el negro es una buena colección Metal of War no ya es que yo enseña todo lo que él tiene ahí Metal of War como dice Gagoli disculpe que te interrumpa Metal of War lo llega a jugar y me encanta X3 X3 o 13 número romano 13 lo llegaron a jugar no no ese era el X3 era número 13 13 se llamaba el cual juego oye así se llamaba el juego el juego era de asesinos matándose entre sí y era un first person shooter tú tenías que matar a un asesino tú eras asesino no sé cuál a mí no me gusta a mí no me gustaban ese tipo de juegos así yo siempre me enfocaba que si en Crash que si el Kirby el Nintendo Donkey Kong Final Fantasy esos son los jueguitos que a mí me gustaban eran variados no todos eran como que lo mismo pero me enfocaba si me gustaba un juego lo jugaba pero si no lo conocí en el Sonic de GameCube no lo he llegado SSX que era el de snowboarding lo tengo SSX lo tengo por ahí SSX Tricky era tremendo juego lo tengo el 1 y el 2 ese juego está demasiado el ATX que era de Fortress también estaba robado yo jugué uno que se llamaba Motor Cross Motor Cross sí y ahora sí haciendo trucos al garete ahí bien brutales dándole vueltas hacia la motora tú tenías una pista y en una carrera tú hacías tus laps y mientras hacías esos laps tenías el break de subirle en puntos para poder subir de categoría o llegabas primero o tenías más puntos que el primer lugar exactamente ya trae Spyro papi Spyro es un clásico Spyro ya tiraron el remaster de los tres juntos estoy loco para comprarlo también sí muy bueno Bioshock es uno de los un tremendo juego que primero yo lo vi en computadora antes de jugarlo en consola yo lo vi en computadora y es tremendo juego otro juego que es excelente y ya tiene creo que 10 años es Skyrim tremendo juegazo y todavía en la hora de con 10 años todavía no baja de 40 pesos el tipo hay un juego que se llama tiene como te digo la manera de jugar es bien parecida a Skyrim se llama Vikings y también bueno lo he visto pero no lo jugó tampoco yo tuve también para Playstation 1 yo tuve un un juego que era como del concepto de League of Legends y se llamaba Goblins y tú tenías que criar un ejército de Goblins y batallar por territorio o sea single player o multiplayer y tú tenías que batallar por territorio y ser a los Lord of the Rings quedarte con todo el canto y era excelente porque era tenías que tener una estrategia de comandar allá allá arriba este ya después de ahí uno por lo menos yo perdí lo que era los juegos así de single player y empecé a jugar lo que es más online porque ya ahí estaba empezando a salir lo que era Call of Duty Zombie que eso hacer los Easter Eggs en Zombie eso era lo mejor que podías hacer después era lo competitivo y terminamos ahora en lo que es Battle Royale en todos lados porque ahora es Fortnite Warzone Apex Vigor o sea hay un montón ahora para enrollarle lo que está llamando la atención y una consola móvil que apareció cogió fama y murió fue el PSP literal yo tuve el PSP aquí tengo como dos o tres ahí están ese yo le saqué el ay bendita mira yo me acuerdo me lo compraron para navidades este me lo compraron con Need for Speed Underground este NBA Street volumen 2 y este Tony Hawk Pro Skater Underground el 1 yo me llevaba eso para todos lados o sea yo siempre estaba con mis autífonos puestos y jugando bien solitario ahí es que empezó mi vida de antisocial literal me encantaba entonces aquí les voy a contar la historia de qué pasó con ese PSP este yo iba a viajar para Estados Unidos y fuimos estábamos en el aeropuerto esperando a que el avión a que empezaran a abordar y todo eso este y qué pasa yo estoy sentado en el viso y al lado mío está la maleta de que la maleta pues queda un poquito más alto que yo y al lado de la maleta está mi hermano sentado en una silla pues qué pasa yo voy a usar el baño y me pongo el PSP encima de la maleta y pues yo digo ok pues mi hermano está ahí pues obviamente lo puse pues lo va a vigilar ajá fui para el baño regresé y no estaba el PSP se murió mira ahora que comenta ahora que comenta Milagro ella es prima mía ajá ya dice lo de lo de Tomb Raider en la casa de ella era que yo jugaba casi todo porque ella le comproban todo pero a mí yo mi mamá no podía comprarme las cosas pero en la casa de ella fue que yo jugué con el Nintendo el primer Nintendo y yo iba casi todos los fines de semana para Gurabo yo vivía en Guaynabo y así todos los fines de semana iba para Gurabo y la hermana era la que tenía el primer el Game Boy el Gris y nosotras le rogábamos a que por favor me lo prestara a que por favor me lo prestara y entonces me prestaba y por ella fue que yo pude jugar el Zelda Tetris ella es ella es tu prima dijiste sí ella entonces era la prima consentida la que le compró literal es que es que sus papás estaban mejor lo que pasa es que los papás de ella pues estaban juntos y tenían pues estaban mejor económicamente pero yo vivía en residencia de mi mamá una mujer divorciada divorciada con tres hijos que no podía trabajar eso tenía que inventársela y y hacer cositas por el lado para poder para poder tener dos o tres pesitos para comprarnos nuestras cosas pero no nos podía dar los lujos que queríamos allá la vida más afortunada que la tuya nada definitivo las gráficas eran cuadras Tom Raider a mí cuando Tom Raider tenía tenía dos limones con la olipaleta ¿sabes qué? dos triangulitos dos triangulitos a mí me encantaba Tom Raider pero me daba miedo el viejo ese y mi hermano me decía pues viene el viejo y yo ¡mételo en la nevera! ¡mételo en la nevera! entonces el colegio iba para la nevera y hacía que se metiera el viejo me daba miedo porque hacía así que sonaba el viejo y estoy asustada y yo ¡ay! me traen y cuando lo metía pues no podía salir entonces yo me ponía a hacer el a brincar por toda la casa pero me encantaba y también cuando con el con el con el monstruo el último que es el dragón yo tenía que dárselo a mi hermano para que me lo pasara porque yo siempre me he sido nerviosa ¡toma, toma! ¡pásamelo! ¡pásamelo! entonces tú me veías por acá era ahí tratando de matar el dragón y yo al lado de él ¡pero mira! ¡tremate! ¡bámate! había como unos cuadros que tú tenías que meterte de agua que o sea eran como era como una piscina o algo creo que era no recuerdo pero yo sé que eran unos cuadros tú te metías porque cuando tiraba el fuego pues tú te metías al agua y no te daba el fuego el dragón tirando y yo gritando aquí ¡ah! ¡qué loca! me encantaba Downrider Tacho buenísimo sí, ese juego el primer y el segundo lo juguernamos sí, ese juego Tacho y cuando salió la película ¡ay bendito! eso fue cuando sale Angelina el sueño el sueño mojado de cualquier que cogieron la tipa más dura en los videojuegos y la tipa más dura en las películas y ¡pap! hicieron la fusión la creación de lo divino sí, eso Tacho ese era el sueño de cada jugador de cada gamer que gustaba a Downrider después de Kimberly en Power Rangers era no, claro pero hablando de gaming en cuestión de gaming pero de televisión Kimberly esa era la dura esa Tacho esa es la bebecita ¡la bebecita! que que ya tiene como cincuenta y pico de años y todo ya se ve súper bien se aprecia el bau se aprecia el bau espero que me pueda suceder algo así a mí esperamos lo mismo esperamos lo mismo para todos dice yo Angel Angel dice que nunca le vio la cara a Downrider ¡qué sucio! ¡qué sucio! ¡ay señor! él no sabe ni de qué se trata la película él está aprendiendo otra cosa chupato y puñaño cálmate viejo cálmala cálmala ya siguiente tema siguiente tema bueno ya que piso de la que menciona aquí limones viste tú vamos para el segundo tema nos encabamos aquí en el primero vamos para el segundo vamos para el segundo bueno gente todos saben que cuando éramos todos pequeños teníamos un juguete favorito ¿cuál era ese juguete? bueno en el caso mío no fue uno yo tuve mucho lo voy a decir lo voy a decir porque mi lista mi lista consiste de un solo juguete que tuve como hasta los nueve años y era el Woody que salió en el King que era el muñeco completo las botas eran de plástico duro la cabeza y el sombrero plástico duro y todo lo demás el peluche el peluche terminó negro negro porque yo calcaba con ese cabrón para arriba y para abajo para arriba y me iba y me dice pero mira muchachos que no Woody empezó como una persona blanquita y me lo comió como un afroamericano un vaqueroso afroamericano el otro que tenía era el peluche de Alf pero como yo parezco de alergia me lo tomé lo terminé botando para el carajo porque botaba pelo con cojones ya lo da Alf ya eso era mi juguete un amigo mío tenía un vecinito mío tenía el Alf y yo le tenía terror veía el programa pero yo le tenía terror al muñeco que él tenía porque el muñeco de Alf era grande era casi del tamaño real casi tres pies y era bien grande entonces él lo tenía en el clóset y yo me quedaba a veces a dormir allí en la casa de él mira digo perdón me quedaba allí en la casa de él un rato hasta la noche hasta la tanta de la noche y cuando yo veía ese muñeco yo me volví a loco y yo tiene cierra él lo tenía en el clóset y yo cierra eso ahí que no me gusta le di un terror a ese Alfred una cosa grave es que es feíto no mentira es feíto pero la cuestión es que yo adoraba el programa lo que pasa es que el muñeco ese yo le tenía terror porque sentía que me iba así largo me iba a gritar yo creo que por eso es que a Oli le gustaba se identificaba porque es feíto anyway verá papi tú estás lucido hoy te tragas a ti estamos vacilados estamos vacilados papi me tienes el guante en la cara hoy que estoy tranquilo y decidí hoy decidí estar tranquilo relajado no no vamos creando contenido vamos creando contenido tranquilo te cojo bajando papi a cada lechón le llega a su navidad es verdad es verdad me estás diciendo lechón bueno si te identificas pues vamos allá claro claro próximo 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 desi desi dime dime tu juguete favorito que carajo pasó desi tu juguete Randy what's up Randy no ese no ese no depáratelo no donde están Randy es un un muchacho de Estados Unidos él no sabe español entiendo un poquitito porque ha aprendido conmigo pero en realidad pues él dice cosas random y es lo más gracioso de él ya veo holy frijoles nunca he escuchado Randy what's up thank you for being there Randy por lo menos para mí yo siempre fue como que la bicicleta siempre me pasaba la humanización que al final me la robaron este episodio se ha tratado de juguetes que van a robar yo les cuento me robaron me robaron el 64 el PSP a ti la bicicleta mira el mestre dice que él tenía la colección a fuego de G.I. Joe G.I. Joe oye la película de Snake Eye se ve interesante yo quiero ir a ver esa película me gustó a mí nunca yo nunca fui muy fanático de G.I. Joe pero si llegué a ver los muñequitos y llegué a tener juguetes pero nunca me interesó que dice el juguete favorito de él era una visible así con el tubo con el tubo pero es lo que yo te digo es lo que yo te digo esto 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 es una falta de ética de moda no se quiere bajar de esa bicicleta el pan así no se puede pedirle estadidad si por eso estamos tan corillos este guillante bro este guillante hoy 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 que yo decido estar tranquilo ¿no? sí ahora vamos quédense con el programa chorre sucio yo te fuiste lejos mira pero no creemos nosotros eso fuera gente yo no he dicho nada me voy a caer tranquilo ya me regañaron me voy a caer tranquilo perdón ya 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 perdón ay perdón ok ya Liz mira tú perdón mira mira Liz dale 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 se quedó frisado también la cámara se apagó tremendo mira pues por lo menos yo mi juguete de los favoritos míos fue el Easy Bake el hornito ese chiquito el Easy Bake el Easy Bake yo creo que por eso me gusta hacer tanto postre el Easy Bake yo nunca lo tuve pero lo tuvo Nina mi prima la prima era privilegiada claro ella lo tenía y a mí me encantaba el cuando ella cuando podíamos hacer Easy Bake pero ella era la que lo tenía de por sí mi 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 juguete favorito a mi tiempo eso era las canicas los el trompo esas cosas pero pero a mí me encantaba los tacitos era una juguera pero yo creo que lo que más yo verdad usé más porque como te digo yo tenía las cosas básicas so diría que fueron los patines yo empecé a correr patines como a los cuatro años los rollerblades o sea los larguitos no los de cuatro los larguitos ¿tú sabes patinar los de cuatro? aprendí de como a los seis años como a los seis años después mucho después empecé con los no pero yo podía ir a matar con eso porque son yo me costó aprenderlo en los otros yo tuve una habilidad que yo me ponía los patines de mi hermano que eran como 10 y yo era tenía cuatro años entonces me veía los patines me llevan literalmente a las rodillas y yo me los ponía y la gente me vacilaba en el residencial porque yo me criía en un residencial y la gente me dice esa nena como corre esos patines así tan chiquititas y yo ahí y pesaban los contrallados pero yo yo estaba yo estaba dispuesta y determinada a correr los patines me pasó lo mismo mi papá también de esos de esos de línea de esos mismos y yo le di paleta y paleta y paleta y me dejé le di tanta paleta que tú sabes que la goma estaba en la parte de atrás ¿verdad? y según tú vas frenando pues se va gastando yo gasté el tornillo ya la goma no tenía donde agarrarse del plástico después contó y también otra muñequita que jugué que tuvo una historia bien triste y graciosa a la vez porque ustedes saben que uno cuando llegaba a Navidad lo primero que uno hacía era buscar el chopper y estaba todo desde verano con el chopper mamá esto es lo que quiero esto es lo que quiero pues yo quería todo menos una muñeca que se llamaba no sé si se acuerdan se llamaba la Rainbow Bright era una muñeca que tenía el pelo de colores y cuando tú le pasabas el cepillito con agua le cambiaba de color también la camisa el punto es que esa muñeca yo la odiaba y le dije a mi mamá no quiero esa muñeca y cada vez que se le decía a mi mamá esa muñeca no la quiero no quiero esa muñeca es una porquería yo no quiero esa muñeca que me trajo que me trajo Santa Claus la Rainbow Bright sabes lo más brutal que yo hasta el sol de hoy me duele hermano cuando yo ahora emocionaba mis regalos de Navidad y me topo con la Rainbow Bright dije lo primero que me salió fue que es esta porquería mi mamá hello mi mamá es una mujer de tres hijos que no tenía marido o sea no tenía ningún sustento mi mamá lo que podía me lo compraba no podía comprármelo las cosas que yo quería era un lujo era un lujo conseguirte algo exacto lo primero que yo dije fue que porquería es esta yo no quería esta porquería yo te dije a ti mil veces todo el año que yo no quería esta porquería de muñeca mira mi hermano me dijo mi hermano mi mamá se fue callada y era que se fue llorando y mi hermano me dice si yo fuera mujer yo tuviese metido un pescozón pero bien dado y yo tenía como seis o siete años yo no yo era una niña me entiende yo no pensé lo que dije ya che hermano pero cuando vi a mi mamá llorando me dolió tanto y tanto y tanto que me puse a jugar con la muñeca disimulando como que y mi mamá ni mamá ni yo ni nosotros no somos personas no estamos acostumbrados a decir te amo perdón no utilizamos eso en casa y no es porque no y mi mamá es súper cariñosa pero no somos personas de decirnos eso si verbalizarlo lo muestran pero no lo verbalizan exacto no verbalizamos yo estaba como que queriendo decirle perdón pero sin decirlo jugando con la muñeca y como que así estoy jugando con ella está cool al fin y al cabo terminé terminé enamorándome de la muñeca terminé enamorándome de la muñeca la muñeca estaba súper cool ahora tenía otro significado también le hiciste a tu mãe llorar lo que ha dicho que mi hermano me dice si yo no me dijo no lo que me dijo fue yo quisiera que Dios te hiciera un día hombre para meterte un pescozo me dijo eso es lo que me dijo mi hermano estaba bien molesto mi hermano es es bien bueno muchacho muy decente y de verdad que me dolió muchísimo pero la muñeca yo le di una paleta después estuve como dos años con ella pero que la seguía pintando hasta que ya no no le cabía nada muy buena muy buena si este bueno mi juguete ok yo tuve un juguete que es el que yo siempre recuerdo porque soy súper fan me regalaron la Vitec pero mamita fue la Vitec 2000 yo la tuve yo la tuve mira pasaron como dos años para tener la Vitec 2000 no sé esa yo la rogué y la pedí yo creo que estuve todo el año pidiéndole a mi mamá y mi mamá guardó todo el año para eso de verdad yo creo que ella tenía los minijuegos los minigames y todo eso tenía un mouse con dos botoncitos verdad y como un como un mouse si el mouse estaba en el mismo medio en el mismo medio exacto exacto yo tuve yo creo que ese fue el mejor juguete que tuve de de pero no fue los primeros pero fue el mejor juguete que tuve bueno bueno yo creo que es muy bueno yo creo que es el Vitec todo el mundo lo quería todo el mundo lo quería si ha hecho mi papá me compró uno a mi y para mi hermano y eso fue el regalo yo creo que no nos compró ni de cumpleaños eso es para todo el año pero este juguete así mira yo tengo yo tuve un juguete cuando pequeño me acuerdo todavía este literalmente me acuerdo como si fuese ayer este fue para mi cumpleaños me acuerdo que mi mamá me levantó ese día creo que era un sábado algo así me levantó me llevó me llevó para KB Toys KB Toys este que en paz descanse este y yo era yo soy era y soy fanático de los Power Rangers siempre me encantan los Power Rangers este y mi favorito era el blanco primero el verde después cuando se convierte en blanco pues whatever este pues yo era súper fan del blanco y el blanco usaba un sable él usaba como una espada este y esa espada se extendía se hacía más grande tenía como un tigre que hablaba el mango era como un tigre que hablaba tú le dabas el botón y abrías la boca y hacías ruidos y cosas mi mamá y me compró eso de cumpleaños y yo usaba yo me llevaba eso para todos lados yo iba bueno yo montaba unas perretas cuando me dejaban en la escuela y me decían que no me podía bajar con la espada y lloraba y gritaba y pataleteaba porque yo quería irme con la espada porque yo me creía que yo era Jason que yo iba para ir con la espada a machetear por ahí este y esa espada la busqué la original y eso la busqué en internet y eso estaba por los 800 pesos es una super carísima este y corría mucha bicicleta pero con sillín puesto este él me gustaba correr mucha mucha bicicleta este con sillín y entonces algo que una memoria que yo tengo era y lo había compartido hace poco con los muchachos en otro episodio era que la manera en que yo me enteraba donde estaban mis amigos en donde yo vivía era cuando veías el bonche de bicicletas tirado frente a una casa tú veías el bonche de bicicletas y una scooter tirada y tú decías ah mira esa es la bicicleta de fulano él está aquí aquí está fulano porque tú ya reconocías de quién era la bicicleta y ya sabías dónde estabas este y pues obviamente hablamos también de los tiempos cuando nos sentábamos frente a la casa y hablar mierda y estábamos ahí horas hablando y hablando y este Oli contaba cuando se montaba se montaba en el cajón este de electricidad este y hablaban ahí qué sé yo por lo menos en cuestión de memoria así de juguete el más que yo recuerdo es esa espada y todavía yo sueño con un día comprármelo otra vez y tenerlo de colección porque de verdad que tengo muchas memorias con esa espada de verdad que me encantó está bueno está bueno Oli puedes atender tranquilo Oli está bien no ya veo mi juguete de la infancia fue el primer Nintendo con Mario y Duck Hunt bueno quien me diga a mí que en el Duck Hunt nunca pegó la pistola al televisor es un embustero claro claro que sí tú sabías oye tú sabías chécate esto yo aprendí hace poco que el el primer jugador el jugador número uno que tenía la pistola disparaba pero el segundo jugador con el control tú podías dirigir para donde iba el pato para donde volaba para la derecha o podías también utilizar la otra pistola o usar la otra pistola para dirigirle el pato para donde iba eso yo no lo sabía y me enteré hace poco que eso es un fun fact ahí bien chévere en casa pudimos tener ese juego pudimos tener el Nintendo este que fue la yo creo que fue la única que mi mamá compró este porque las demás mi mamá mi hermano las compró lo que tuvimos fue el Nintendo el Playstation 1 y el Playstation 2 en casa pero el Nintendo mi mamá lo pudo comprar y venían los niños del caserío venían todos para casa porque nadie tenía iban todos para mi casa ahí formaban un revolú de chamaquitos ahí a jugar en Nintendo a todo lo que da sí eso me acuerda yo era bien mala eso me acuerda de que en Navidad cuando hacían una fiesta en casa de la tía o en casa de yo no sé quién todos los niños llevaban sus juguetes que recibieron por la mañana y todos jugaban como por ejemplo si a alguien le regalaron un Gamecube con Smash por poner un desktop y tú lo llevabas para allá lo conectaban al televisor y empezaban a jugar y aquel usaba juguete tuyo y el que venía con los patines siempre había uno que recibía patines se ponía a correr patines alrededor de la casa este si lo mejor de la Navidad era salir para afuera y mirar todo lo que le habían regalado a todo el mundo porque lo primero que uno hacía por lo menos yo lo primero que hacía me levantaba después de coger mis juguetes me pegaba en la ventana a ver quién rayos salía con sus juguetes pues yo a veces ya cuando crecí cuando ya mi mamá me confesó todo no decirlo pues mi mamá me dijo bueno en Santa Claus no hay no hay regalo pero para reyes sí a veces en Santa Claus yo como que hoy no tengo nada me tenía que poner por la ventana a mirar quién tenía y yo ahí para ir para allá imaginarte imaginarte tú corriendo la bicicleta sí sí yo ahí te compré una bicicleta yo quisiera a mí me compré pero ya yo tenía ya yo tenía pero yo tenía el nuevo yo a mí me compraron una bicicleta a una vez y yo estaba tan emocionado con esa bicicleta que yo me levanté como a las 7 de la mañana y yo salí solo a correr bicicleta solo yo estuve como hasta las 9 de la mañana dos horas ahí dando vueltas por ahí la parquea así la miraba yo dios está muy dura está muy dura este Ángel dice las scooters que le decían teresina con la goma grande yo llegué a ver si me dejaban sin tobillo sí los big wheels sí a los big wheels yo yo siempre quise una scooter y pues la que estaba pegada esa era la Razor esa era la que era la más cara la que te dejaba sin espinilla cada vez que cuando tú ves un cantazo en los tobillos en la espinilla papi te destrozaba la pierna este mira Ángel dice con sillín o sin sillín yo creo que el que usaba sin sillín era él como tú con la espada que la querías tener para arriba y para abajo en las manos loco está igual simple y sencillo pues anyway la cuestión ah anyway ¿verdad? todavía lo le había mencionado lo de los choppers este yo me acuerdo que mis pais traían traían los choppers de todos lados de Toys R Us KB2 y a veces traían de GameStop ya cuando éramos más grandes que teníamos videojuegos y eso y ellos decían tienen que circular tres cosas nada más y yo cuando cuento esta historia muchos dicen diablo pero te compraban tres cosas y no era eso era que de esas tres cosas yo me iba a comprar alguna exacto y entonces a veces yo me acuerdo que veía más de tres cosas y las circulaba y le decía mami mami yo sé que yo yo circulé cinco pero es que en verdad está difícil esto está brutal también yo quiero ver esto lo otro y siempre a mí siempre me compraba lo que le daba a los chavos para comprar el sauce este dice la espada esa a mí me está que era la cabeza de tortura ¿qué? pero es este mal ay dios mío señor anyways entonces vamos la cabeza de tortuga si no entiendes el chiste tenemos que hablar de un tema serio yo lo entendí le estoy pichando también tuve ustedes llegaron a tener tamagotchi diablo yo los mataba los mataba y tenía que recetarlos mi mamá me compró un tamagotchi pero me compró me compró uno que era una porquería al punto de que parece que era como de cinco días como de cinco pesos entonces yo tenía que aguantarle la batería en la parte de atrás porque parece que se salía y siempre se me reseteaba entonces bendito yo quería el jodido tamagotchi de verdad pero no me lo querían comprar solo tenía que bregar con ese chiquitito que era amarillo que me lo compró no tenía ni que eso o sea te digo que tenía que aguantar el tamagotchi así y jugarlo porque a la que a la que lo soltaba se me reseteaba y nunca me duró más de un día el muñeco porque es que o sea tenía que tenerlo estático para que no se reseteara pero hay gente que juega a tamagotchi y ahora mismo yo creo que tú fuiste ahora cuesta cien dólares cien dólares cuesta ahora porque viene un superante activo salió uno hace poco que lo vi en Walmart y como ochenta a cien pesos si el de Star Wars pero vi un uno que salió en Walmart que se llama tamagotchi y tiene hasta una cámara y todo en la parte de atrás por eso dice que cuesta como ochenta cien pesos está carísimo está carísimo yo lo vi yo me acuerdo yo creo que para mi tiempo eso costaba como diez pesos veinte pesos algo así no me acuerdo cuánto costaba como veinte pesos yo creo y me acuerdo que me compraron uno y era una mierda yo no sé ni qué era porque a veces era un perro a veces era un gato o whatever pero yo no sabía ni lo que era y después me compraron otro que era un alien y la el tamagotchi era en forma de un ovni hecho en verdad ese era el mejor era plateado y eso sí se cagaba tres veces yo tenía el del ovni es correcto es correcto ese yo me acuerdo el del ovni el tamagotchi era como peter pan siempre joven nunca creció el del ovni ah ya si este no y como que no caí no caí en cuenta ahí este y los tamagotchi fueron una sensación brother eso todo el mundo y se acuerdan cuando empezaban a decir que los tamagotchi eran como unos demonios eso tú te lo llevas para tu casa y ahí salió Pokémon esa fue la era de que todo era o sea Dragon Ball que si todo era todo era todo era diabólico sí todo era diabólico pero es que lo decían de los Pokémon de los tamagotchi de los tamagotchi de para ver Chevy sí hasta todo y ellos eso era todo todo era diabólico yo me crié en una casa donde eran o sea era una casa cristiana y todo era el diablo que no voy a ver esto que Pokémon es de de Pokémon y que estás traiendo monstruos a tu casa y yo como que ¿qué? ¿en serio? anyway pero sí esa era fue como que todo lo veían como diabólico sí estaba cambiando ahí estábamos cambiando más a lo que era cibernético y empezaron a venir más juegos más adelantados más adelantados y ahí empezó más la tecnología y la gente estaba estaba ignorante exacto no lo entendían rápido lo asociaban con algo que no que era negativo sí es como a mí me molesta como las madres de una a mí empiezan ay que si ese con ese celular de ese nene mira si todo tu tiempo tuvieras el celular me hubiese dado tres celulares para que me quedaba tranquila porque a mí me cogían hasta por el pelo cuando me importaba mal porque yo me importaba bien mal y es la realidad yo misma como madre dije a mi mamá yo desde siempre dije no voy a darle ningún celular a mi hija mi hija tiene un celular ahora mismo está el celular ahí viendo su YouTube que uno como padre termina haciéndolo el que diga que no lo va a hacer mentira deja que crezca el nene dos o tres años cuando no te dejen ni respirar porque no te dejan ni ir al baño tranquila tú vas a darle el celular o algo para que se enfoque ahí un rato no voy a dejar llorar ahora por favor se convierte en una terapia aquí no son fácil no son fácil y la cuestión es que la tecnología se ha se ha entrelazado tanto con los niños o sea ya todo es tableta todo es YouTube todo es Minecraft Fortnite y nosotros nosotros ¿sabe cuál era mi Game Boy antes? la parte de atrás de un champú leer las instrucciones y leer cómo se aplica los ingredientes ese era el Game Boy mío o si no ustedes se acuerdan el juguete este que era de agua y dos botoncitos y eso tiraba como unos anillos y tú tienes que ponerlo ese era mi Game Boy ese era mi Game Boy porque yo no me crié con nada de eso y obviamente pues ahora vivimos en una era donde la tecnología es más económica eso es más fácil conseguirlo antes no antes yo me acuerdo mira el Game Gear yo me acuerdo que mi papá lo compró pero yo no recibí más regalos hasta nuevo aviso yo no me acuerdo hasta cuándo y aparte de que el Game Gear salió bien caro eso usaba seis baterías doble A ¿sabe cuán caras son las baterías doble A en ese tiempo? mi papá iba a Radio Shark y compraba el paquete de 20 baterías doble A y eso me tiene que durar como dos o tres años y eso el Game Gear se comía eso en una semana porque acuérdate que el Game Gear fue la primera consola en traer una pantalla que venía era portátil y traía una pantalla que iluminaba porque el Game Boy ustedes no sé si se acuerdan no tenía iluminación tenía que comprarle la bombillita para poder ver la pantalla pues el Game Gear fue la primera consola en traerle eso en ofrecer lo que es la pantalla iluminada y eso le cogía la batería y esa se la comía ¿me entiendes? antes era más difícil ahora no ahora tú un celular tú lo usas todo el día y te da la batería para todo el día y lo vuelve y lo cargas antes no existía lo que era los recargables antes era todo batería y tú gastabas un chorro de chao en esas cosas escuchar las canciones al revés tenía letras de amor de Atre ¿en serio? es verdad cuando salió la canción esta de las quechuladas en las cerejes esa canción eso fue un cerno rebulo ay Dios mío que le querían buscar querían buscar el número 6 en todo lo que ponían porque si tú sumas aquí la letra B porque la letra B significa 7 o sea pero si tú la U es menos 3 y después la otra es menos 2 pues da 6 y cuando termina termina 666 y el quechul es rojo como el diablo cosas bien ridículas cosas ridículas fuera de contexto súper fuera de contexto pero si eso pero si eso pero si eso es para ti que te metes las baterías para que salga ahí espérate que no me sale a verlo espérate ahora ahora no había más batería no había echado para batería ah metelas al freezer y cuando estén bien frías están bien cargadas las estás explotando en en aguantando el tiempo de explotarlas en la consola es lo que estás haciendo no le iba a preguntar si funcionó porque contra no eso eso no eso yo no sé yo no sé eso fue algo que se dijo por ahí yo pues lo hice de boca en boca siempre pasan esas cosas que la gente empieza a decir algo se riega y que la gente ya lo empiezan a creer de tantas veces que lo dicen pero en cuestión de 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 como estaba hablando la tecnología y los niños ahora este los nenos la tienen fácil hoy en día o sea la gente dice a los niños ahora son bien inteligentes no es que tienen más accesibilidad a la al conocimiento mi nena tiene tres años que cumplió en marzo y mi nena juega puede jugar en Minecraft moviéndose de lado a lado mi nena juega el surf el surf el el subway first el surf como así nada como así nada ella habla con el google coge el control del 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 de el google hey google what what's the planet eh eh que se yo uranus o whatever tú la ves ahí constantemente cualquier cosa la pregunta es bien bien curiosa los niños ya tienen ya no es que sean más inteligentes que tienen la accesibilidad en su cara o sea en su cara claro y acuérdate que hay que tú te das cuenta que el ser humano tiene un potencial mayor al que nosotros sabemos lo que pasa es que hasta que no nos exponen a estas cosas es que nosotros no descubrimos ese potencial sí sí mi favorito siempre fue el 3d pinball space cadet eso con eso empezamos los gamers de pc a jugar eso era ese era el juego que tú jugabas cuando tu mamá estaba en el teléfono y no tenías el cable conectado al internet o sea porque estabas usando el teléfono pues entonces te ponían a jugar un poquito de pinball un poco de mine que nunca lo entendías pero lo jugabas y entonces cuando tu mamá te iba a hablar por teléfono ahí que tú conectabas el LAN y ponías el Dailog eso en el sonido y todo y para para venir y coger cuando conectabas el cable te metías en messenger ya en messenger la verdad que el otro día entendí como es que se juega el el miner el minesweeper sí eso yo lo tenía que entender después mi hermano mi hermano era muy bueno con eso yo no sé yo nunca lo entendí pero él era muy bueno con ese juego es una estupidez en verdad es súper ridículo el juego y no sé por qué se hizo tan famoso pero yo me acuerdo ah by the way hablando de messenger este un diseñador este de computadora recreó la aplicación y la hizo actualizada para para Mac y Windows y la puedes bajar y todo y puedes chatear con gente o sea el tipo se fue bien lejos con eso y yo me acuerdo que messenger cuando salió el update que tú podías poner música y te salía fulano está escuchando sin bandera kilómetros sin bandera baja de Vitorrent y no lo sabía yo usaba mucho LimeWire y Ares yo sé LimeWire y el otro que era con Z con Z creo que escribía el que pero pero creo que era empezaba con Z pero no me acuerdo cuál era yo sé de uno que era pero para bajar ringtones ese era Z ese es Z estaba LimeWire estaba Ares y estaba BearShare que BearShare te permitía hacer un perfil privado como Myspace mientras escuchabas música y bajabas música y video también Napster cuando era gratis cuando empezó era gratis pero después lo hicieron un servicio pago y qué sé yo y se hizo se formó el regulo que se formó que esta gente Metallica lo demandó y todo ese regulo ahí es que empezó toda esa mierda de piratear yo me acuerdo que yo venía buscaba buscaba una canción whatever y le daba download y lo que me salía era un mensaje ahí dándome promoción para este para bajar películas gratis en Pirate Bay qué sé yo que y me bajaba como estábamos diciendo me bajaba 20 mil virus la computadora se posfrizaba salía el malware este eso era el blue screen de la nada cuando lo aprendías y empezaba ti 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 ¿sabes cuántas veces mi madre mandó a limpiar esa computadora? yo creo que todas las personas que son streamer o son techie o crean con computadoras todas las madres de esas personas llegaron a comprar par de computadoras y le quemamos los discos duros y procesadores a par sí sí mami eso yo me acuerdo en mi casa hubo computadoras pero creo que mi hermana la compró porque ella era secretaria y entonces pues compré una Windows 98 y ahí fue que yo empecé a jugar y empecé que jugué Starcraft Warcraft Starcraft y también jugué Peter Medero dice que nosotros sabemos de tecnología ¿qué vas? eso son embustes no y este yo me acuerdo yo no sé esto me voy a tirar bien para atrás este déjate ver déjate ver déjate ver me voy a poner mi edad aquí me voy a desnudar delante de ustedes no 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 por favor este la yo me acuerdo que Disney tenía un website para jugar los juegos basados en la serie y los muñequitos que tenían este y tenían me voy no 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 esto no puede seguir así dice yo tengo 32 y no sé ni qué hablan Peter tú vivías debajo de una piedra debajo de una piedra debajo de una piedra básicamente mira yo diría que los primeros juegos que online en de PC que yo sé que ustedes tuvieron que jugar fue Neopets ya lo Neopets ay Dios Neopets todos tuvimos un Neopets yo adoraba ese wiki ustedes no ustedes no jugaron este club pingüins no estuve buscando porque vi un video por ahí y supuestamente todavía los servidores están yo creo que sí yo también ah Yahoo Messenger yo me metía en los chat rooms de Yahoo y tenían de diferentes categorías y tú chateabas con gente y qué sé yo que en mi monte no había eso en serio pero si eso vamos a brincar para el próximo para allá sí dale dale vamos a cortar aquí porque si no seguimos nos formamos qué próximo tema mira esto fue idea de Luigi y le voy a echar la culpa a Luigi de todo lo que salga después de aquí ah claro seguro adelante adelante me abstengo la quinta enmienda no nos hacemos no 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 mira mira tiene el disclaimer otra vez no nos hacemos responsables no nos hacemos responsables las expresiones vertidas en los próximos 16 minutos te pregunto ¿alguien tiene las preguntas abiertas? yo las estoy buscando ahora pues mira Luigi y para los oye pero no estás mencionando mucho mi nombre por favor ya que te tengo que echar la culpa a ti alfídate de eso ay ya la culpa de huérfana que prefiero vamos a ver que prefiero una sesión de preguntas de que prefieres pero es para todo el mundo no es para nosotros nada más así que holi estás libre de poder hablar todo lo que tú quieras no mira vamos a estar libre de mirar yo estoy tranquila es más yo voy a darme una terapia mientras ustedes se vacilan ahí yo no 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 vamos aquí mira las camisitas si son bien ya me dejaron ¿qué prefieres? ¿qué prefieres? viajar por todo el mundo pero no volver a tu país o salir y nunca jamás volver damos un break se te elengo a la traba o no salir y nunca y nunca salir ya que espérate mami quiero preguntarte algo oh my god está todo bien está todo bien este ¿dónde está yo me quedaría yo yo soy de mi casa yo estuviera por mí mira yo me mudé a Estados Unidos obligada básicamente porque mi esposo se metió en el Navy y tenía que cuidarme mira ahí Ángel dice no es lo mismo tratar de entrar que estar adentro metido ay dios mío ay dios mío tú te sientes bien hoy honestamente está todo bien todo bien en la casa todo bien en la casa ay dios mío te agradece Oli ay dios mío señor de verdad que es que no sé qué pasó hoy anyways vaya aquí ¿qué prefieres? pasar tu vida comiendo comida basura o no comer nunca más las cosas que te gustan mía diablo eso está difícil yo prefiero no comer las cosas que me gusten ¿qué? esas que me gustan yo prefiero comer basura ya ves uno se va a morir algún día ¿qué rayos va a hacer? si nos ponemos técnicos casi toda la comida es basura sí básicamente lo que por eso es que estoy ahora ahora mismo cambiando mi manera de comer porque tenía el colesterol alto diantre por eso mismo esta está interesante ¿qué prefieres? ¿tener siempre pesadillas o ver espíritus despiertos? uy pero ¿y qué? ay bendito no no yo no yo yo soy como yo soy un cagado también yo prefiero como que tener pesadillas porque sé que no es real cuando me levanto sé que no es real no yo prefiero ver espíritus porque al fin de cuentas te vas acostumbrando uy no te vas a acostumbrar pero tú tienes pesadillas que van a ser random créeme que yo he tenido o sea tú pesadillas tú no sabes de qué van a hacer pueden ser de lo peor con las cosas que más te dan miedo como puede ser algo que tú no te esperes y te lo digo yo que yo sueño cosas bien random constantemente que me levanto y no es no es bueno no duerme no duerme te queda deprived ajá te depriva de dormir o sea yo una vez tu sueño que lo dije el otro día en me streaming tu sueño que me levanté en el mismo sueño más de 20 veces y hubo el punto en que en el mismo sueño yo sabía que o sea me levantaba en el sueño ay y estaba en el sueño todavía me volvimos que estaba en el sueño me levantaba de nuevo todavía estaba en el sueño y yo no puede ser y llegó el punto en que me di cuenta que me estaba levantando en un sueño y dije te lo juro yo dije yo creo que yo me morí yo estoy muerta te lo juro en el sueño yo dije yo estoy muerta porque yo no me estoy levantando y por más que trato no me puedo levantar del mismo sueño que estaba pasando estoy muerta hasta que en una me levanté y fue el miedo más brutal que yo he sentido en mi vida porque yo te lo juro que yo dije o me morí o yo no sé qué rayos pasó pero cómo es que yo yo me levanto en el mismo sueño más de 20 veces y eso fue bien desesperante eso es una pesadilla o sea eso es bien desesperante y no se lo deseo mira Ana y eso me pasó hace como dos meses atrás para visitar el sueño no fue parálisis de sueño no fue parálisis de sueño tú sabes por qué porque mi nena estaba al lado y ella estaba en una posición y cuando yo terminé levantándome me di cuenta que ella estaba en otra posición pero así básicamente viene siendo así una parálisis de sueño pero fue horrible de verdad 20 veces eso es falta de sueño mala alimentación y sobrepensando todo lo que te está pasando en el día salud por eso normal salud nuestro daily basis mira tuve dos años con mi hija tratando es que me levantaba cada seis siete veces por dos años con mi hija en la noche bueno pues cambio de opinión gracias a la rivaleta prefiero ver el espíritu este dice que prefieres ser pobre junto al amor de tu vida o ser millonario sin conocer el amor hello obviamente no yo prefiero estar enamorada ser millonario eso de amor es una mierda y eso es mi opinión personal que se vaya no no definitivamente es tu opinión personal es tu opinión pues está bien mira yo me enamoré gracias a Dios de un hombre espectacular un hombre que es excelentísimo padre excelentísimo esposo y de verdad que no me puedo quejar por nada en el mundo de verdad y y llevo ya cinco años seis años casi con él so no me puedo quejar del amor y ojalá y llegamos a viejitos durísimo aprendan muchachos cojan notas ahí después hacemos un podcast de los tips para los hombres del esposo yo yo para eso no voy a estar así que pueden invitar a dos porque yo es que se nota que no has conocido la ideal pero en un momento llegará conocí la ideal conocí la ideal no la conociste porque no está no la conocí no es la no la conocí 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 anyways dice ok es que lo estoy leyendo primero por si acaso no quiero leer nada este que sea demasiado hardcore este dice que prefieren no poder dar un beso nunca más o no poder abrazar nunca más abrazar el abrazo es algo demasiado de poderoso abrazar a alguien te da seguridad te da te da todo lo que un beso te da un beso puede ser falso pero un abrazo no te lo da cualquiera tú no te das un abrazo a alguien que tú te lo vas a dar pero no vas a sentirle igual el abrazo no lo da porque es un sentimiento sale de uno si fíjate de hecho desde yo aprendí a valorar todas esas cosas ahora después de pandemia porque obviamente como uno tiene que evitar el contacto físico y toda la cosa este uno no se da cuenta lo lo brutal que se siente abrazar a una persona después de un después de pandemia y todo eso en verdad es cierto lo que tú dices los abrazos comunican algo que tú no puedes replicar con un beso tú le das un beso a cualquiera verdad porque eso eso es aquí por lo menos en Puerto Rico culturalmente tú puedes darle un beso en el cachete a una persona que acabaste de conocer cuando te lo presentan ¿me entiendes? como que eso no en todos lados así a muchas veces tú le das la mano tal vez o como un hola de lejos o whatever pero aquí en Puerto Rico por lo menos yo a mi abuela a mi papá yo le daba un beso en el cachete le pedía la bendición mis tíos mis abuelos culturalmente eso del beso es algo normal pero como tú dices un abrazo ya tú estás como rompiendo una barrera de comodidad también porque tú no acercas un cuerpo que tú no conoces como que tú tú estás tan extraño tú no lo vas a abrazar porque tú no sabes ni cómo va a reaccionar ni a eso definitivamente estoy de acuerdo contigo yo prefiero abrazar yo no estoy ni viendo el chat alguien está comentando pues mira aquí tenemos ángeles porque el abrazo viene el beso y con el beso se activa lo demás amigo tú estás bien es en serio ángel tú tienes problemas papi tú necesitas ayuda necesitas necesitas una ducha fría o tienes que hacer algo darón sí le darías un beso a un pan para que tú sepas yo tengo pareja para empezar no estoy interesado en nada de eso a mí me beso en la boca este oye ¿qué está pasando? ¿a ti también te gusta correr bicicleta sin sillín? ahí acabas de tirarle a alguien que sí te va a contestar eso mira este ese se lo se lo zumba con sillín y sin sillín la bicicleta completa yo creo que esta pregunta va más para los los tengo que tumbar ¿quién prefieren perder la audición o perder el gusto? perder la audición la audición el gusto yo con el gusto yo hago está bueno está bueno sin gusto puedes comer hasta tierra y te vas a ver bueno porque no te sabe de nada en verdad audición te puedes comer te puedes comer algo extra asqueroso y tóxico y no saberlo y te puedes morir literalmente y no te vas a enterrar no y de hecho este yo estaba hablando hace poco con un compañero que 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 la la visión o sea perder la visión es más horrible que nacer sin visión porque si naciste sin visión pues obviamente tú no sabes cómo se ve el mundo ni nada pero sabes que tú vivir tus 30 32 31 años de vida y después que se te vaya la visión eso es diablo eso de verdad que es más traumante que nada que dice no pero es verdad tú eres mío Luillo mira yo estáte quieto el último el último con el gusto se te va la audición ¿qué? ay Dios mío señor yo voy a guardar esa parte ese audio ¿qué? ustedes son unos charlatán ya bájenle bájenle pues seguimos con la próxima este ¿qué prefieres? rebobinar momentos de tu vida o poner la vida en pausa ¿cómo es revivirla? rebobinar sí rebobinar es repetir 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 momentos de tu vida o ponerla en pausa fíjate prefiero revivirla porque bueno es que me gusta yo siempre yo estaba hablando esto con mi padre el otro día a mí me gustaría revivir unos momentos de mi vida pero como en tercera persona como verlo de afuera como se veía ese momento pero yo no sería tu vida entonces sí un evento mío pero verlo como si fuese una cámara así de afuera para ver lo que estaba pasando en mi entorno mientras pasaba esa situación como que eso me gustaría tú sabes que diciendo eso de tercera persona yo cuando yo me acuerdo de cuatro años cinco años yo me veo en tercera persona yo no me veo yo jugando en algo no se entiende lo que quiero decir yo me perdí yo me perdí pero dale ok yo tenía cuatro años y mis recuerdos no son yo haciendo las cosas yo me estoy viendo a mí como un desdoblaje algo así no sé es raro pero es como único me acuerdo de mi infancia de tres cuatro años cinco años me acuerdo así si no te acuerdas de primera persona no nada o sea me veo yo jugando me veo yo cuando me perdí una vez y me vi afuera no sé cosa rara esa es la manera de uno recordar la infancia de uno honestamente sí sí y muchas veces a veces a veces yo pienso que por ejemplo cuando te pasó un suceso tú lo cuentas por ejemplo si tuviste un sueño y le estás contando a una persona el sueño yo siento que tú no le estás contando el sueño tú le estás contando lo que tú piensas que soñaste porque a veces por ejemplo tú cuentas un sueño y a veces por el transcurso del tiempo tú sigues repitiendo ese sueño como que se lo sigues contando a otra persona y otra persona y mientras va pasando el tiempo como que vas cambiando cosas o lo haces para lo cuentas de una manera que te favorece más a ti o te hace ver más cool en el sueño y cuando vienes a ver le estás contando otra cosa que literalmente no es ni parecido a lo que soñaste en teoría y eso a mí me pasa mucho a veces yo sueño algo y pasan los años y como que no recuerdo no sé si le ha pasado que sueñan algo y se levantan y no te acuerdas literalmente lo soñaste el sueño fue súper vivo fue súper real y después a la media hora no te acuerdas qué rayos soñaste eso a mí me pasa un montón yo sueño cosas y a rato se me olvida como que trato de decir ok me tengo que acordar que soñé esto lo otro y cuando me pongo a pensar se me olvidó exactamente lo que soñé lo peor es que cuando tú te olvidas después de un tiempo te da un déjà vu y te acuerdas que eso era lo que soñaste sí literal le estabas bañándote y se te cayó la esponja la esponja la esponja no es la bomb no es la bomb este se te cayó algo en el baño y eso activa esa memoria mira verdad yo soñé tal cosa esto lo otro que dice hasta que se rompa el tape se me perdió Luis ahí lo soñó diferente y lo contó mal sí me ha pasado ay Dios mío ya lo que quedan los viewers que quedan son los los charlatanes los tóxicos los tóxicos sí esos son los tóxicos esos son los que se tiran ahí a toa lo que es Jung Ángel esa gente son un tóxicos con pinza hay que cogerlo dice ah no este ya sé este próxima pregunta dame a buscar aquí dice eh ok que prefieres saber qué día morirás o saber de qué morirás ok what prefieres saber cómo vas a morir o cuándo vas a morir bueno saber el día porque saber cómo vas a morir si vas a morir de una morida tragica tú no vas a vivir con eso de que sabiendo que en este momento va a pasar eso porque te va a desesperar eso es como que si tú tienes el día exacto tú te preparas para eso te preparas para ya no estar pero no te vas a preparar de que me voy a morir cayendo desde el piso que se yo algo así eso va a ser monstruo si tú sabes que te vas a morir cayendo de un edificio tú no vas a subir la escalera tú no te vas para un segundo piso como que vas a evitar cualquier escenario que se prepare para dormir de las alturas las alturas sí dice el día para darle fogata ¿qué? él quiere saber que el día para darle fogata tú sabes que son puntuaciones tú sabes lo que es lo que es las comas tú sabes lo que es una coma tú sabes cómo escribir porque es que lo dijo todo porrido no, no, no entendí en verdad no lo había entendido pero ya caí ya caí sí es saber cuándo para meterle ahí hacer todo lo posible todo lo que tú quieras antes de morirte eso también es una buena manera de ver las cosas este suicidal fucks obviamente no aquí no aquí no apoyamos el uso de drogas ilegales ni nada de eso nosotros no apoyamos eso pero si usted quiere hacer eso allá no, yo no yo soy lo más santo que hay aquí brother ya se quieren ay dios mío mira yo voy a quitar sí, sí quítalo quítalo dice este ya nada más te ve el nombre dios mío tengo miedo tengo miedo ok qué pasó qué pasó qué me perdí qué me perdí qué me perdí no veo déjame ver ay señor qué dice yo soñé que Luis era una nevera y yo trabajaba en un supermercado le estaba metiendo carne hasta que no le cabía más es lo que te digo Lórica esta gente son unos sucios no sirven no sirven no sirven no sirven dice yo me te dice yo pero y a diablo dice que Jun se quiere casar contigo pero que te pongas un estrapón este Jun Jun ya te fuiste ahí muy lejos ya vamos a dejarlo ahí ya se acabó mira ya ya pasamos las dos horas corillo eso es pero pero hablamos todos los temas y conocimos a Loli también y este conocimos de todo conocimos verdad lo que ya habló de los limones este cabrón no suelta los limones obsesionado con mis limones obsesionado con mis limones es que realmente me dio mucha risa me dio mucha risa eso de verdad que te quedó muy funny muy funny anyways nada vamos cerrando vamos cerrando escucha escucha saludos de Aquariol de Aquariol ok ahí está Loli ahí está te quiero igual igual ay saludos de Aquariol Puerto Rico llegué tarde pero la pasé bien esta media esto es media horita esta media horita ¿qué te pasa? es que el tipo no está escribiendo bien eso vamos a suponer que yo lea bien ese es el autocorrer lo que encojona lo que encojona es el autocorrer yo lo tengo quitado por eso mismo yo lo tengo quitado y pues que salga lo que salga yo ya escribo bien vamos a aclarar yo sé acentuarse bueno poner un comita y todo muy bien muy bien vamos a despedirnos chicos vamos a hacer lo diferente Loli vamos a despedirnos cógelo tú y despídete el corillo y tira ahí tú no bueno yo le doy la oportunidad por las entrevistas me pasó súper bien nos reímos muchísimo y eso es lo importante eso es lo que a mí me gusta hacer reírle a la gente para los que no saben dónde te podemos seguir en qué redes tíralas por ahí facebook lolipaleta twitch no lo uso pero lolipaleta también me puedes conseguir en instagram como lolipaleta también en twitter lolipaleta tv y en mi casa no me llamen lolipaleta aquí me llaman mamá y mi esposo me me dice mi amor todo el tiempo dios cosita que cosita y está bien bueno déjame aclarar palabras grandes bueno pues Loli ha sido un placer gracias una vez más sabes que estamos aquí a las órdenes lo que tú necesites los micrófonos las cámaras están para lo que tú necesites y nada este acuérdense de seguir nuestras redes las redes van a estar por ahí qué sé yo qué y nada nos vemos en la próxima corillo claro que si la próxima tiene que ¿cómo? quédate un gatito más ¿quieren que me quede un gatito más? la chupita ahí tranquila a mi hija le dijo chupi porque por lo mismo por los limones era era ¡ayú! 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 ¡ayú!